Tú, para los viajes, y las semanas, por ejemplo, son 45 euros. ¿Son precios para un partido de fútbol? Hay veces que abusen demasiado. Demasiado, ¿no? Getafe el año pasado, por ejemplo, también. Getafe el año pasado, en muchos sitios. Aparte de que te ponen impedimentos para sacar entrares, para donde entrares, pues los precios que te ponen. Ya. El tema del Coluña el año pasado. También. A ver este año lo que pasa. Y en Vigo también, los temas como en Vigo. Y en Vigo tuvimos que buscar la vida para sacar entrares como pudimos. En Getafe lo mismo. Y después vas al campo y ofretiéndote entrares a 10 euros. Claro. La gente.